Bueno, amigos de Planeta San Marino, estamos acá en lo que es la primera entrevista, no del canal de Objetivo San Marino, pero sí desde que hemos comenzado con el programa de Planeta San Marino, y tenemos un invitado de honor, el gran Enrico Civelli, jugador del 3PN, pero más que jugador, podemos decir también una leyenda del club, jugador con mayor cantidad de goles, de presencias, así que bueno, vamos a hablar con él para que nos cuente un poco. Bienvenido, Enrico, ¿cómo estás? Hola a todos, y todo muy bien, y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos por el tiempo, y antes que nada, felicitarte, y felicitar a todo el equipo por haber llegado a una nueva final de Copa Titano, la verdad es que, nada, es un logro enorme, y bueno, y estar nuevamente a 90 minutos de clasificar una competición europea. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se siente? Fue, me imagino, también especial terminar jugando abajo de la nieve, si podés contar un poco esa experiencia. Sí, ha sido un partido muy emocionante, ¿no? Porque logramos uno de los objetivos mínimos por el momento, ¿no? Una final, y lo de la Copa es muy importante porque el año pasado nos eliminaron muy pronto, así que estamos todos muy felices. Y sí, fue un partido muy raro, ¿no? Porque empezamos con mucho frío, pero en pocos minutos empezó con la nieve, y terminamos que casi no se veía nada, así que fue muy especial, y por eso lo recordaremos seguro. Estamos muy, muy felices porque es una final, tenemos la posibilidad de ganar una Copa, así que ya no vemos la hora de poder jugar el partido. Ahora ya habrá dos meses y pico de liga, y nada, seguro que llegaremos pronto listos y listos a la final. Y nada, fue un partido muy importante porque contra Libertas, que es un equipo muy fuerte, pero jugamos muy bien, la verdad, y nos merecemos la final. En tu carrera ganaste casi todo con el 3PN, tres veces el campeonato, la Supercopa, y hasta un partido de Champions League, pero nunca la Copa Titano. ¿Considerás esta final también como un desafío a nivel personal? No, seguro que es lo que me falta, ¿no? Porque, como tú dijiste, gané ligas y Supercopa, pero la Copa Titano nunca. Perdí un par de finales, si no me equivoco. Así que, bueno, sí, es un desafío personal también, porque me gustaría. También porque tengo 36 años casi, así que, bueno, estoy en la parte final, ¿no?, de mi experiencia en el fútbol, así que me gustaría ganar la Copa, porque seguro es un trofeo más y sería muy especial también por el equipo, seguro. Tenés 91 goles con la camiseta del 3PN. ¿Soneas con llegar al número 100 antes del retiro? Bueno, tenemos un presidente del equipo que mira mucho lo de las estatísticas, lo de los números, así que, bueno, si lo sabrás. Así que, bueno, todos los días no se recuerda estas cosas, pero, bueno, sería muy bonito y emocionante, pero no sé, porque ahora, claro, estoy en un equipo muy fuerte y no es fácil jugar siempre, así que también es difícil marcar, ¿no?, pero, bueno, ahora no es uno de los números que voy mirando. También tengo lo de 300 partidos con el 3PN, y no sé. En el trabajo miro mucho los números, porque soy ingeniero y todo, pero, bueno, sería muy especial, pero importante es todo el equipo e intentar ganar trofeos, ¿no?, porque ya son algunos años que no ganamos, así que ahora con la final de la Copa y la Liga, que estamos todos ahí, será muy importante. Espero poder ayudar con unos goles o asistencias, pero siempre estoy listo, así que ya lo veremos. ¿Te ves como entrenador en un futuro? El fútbol ha sido muy importante en mi vida, porque juego fútbol desde que soy pequeño, así que seguro me gustaría, me gustaría seguir en, no sé cómo y si como entrenador o como otra posición en el equipo o en un equipo. Ya entrené cuando viví en Madrid un equipo de niños y fue muy bonito, porque también poder ayudar los niños o también los adultos con lo que he podido aprender en el fútbol, me gusta, pero ya lo veremos. Ahora estoy con lo de ser un jugador, pero claro, como no tengo ya 20 años, ya lo voy pensando y por qué no, me gustaría, seguro. Además en la Copa Titano, el TREPN viene muy bien en el campeonato junto a otros cuatro equipos. ¿Cómo imaginas que será esta última parte del torneo? Sí, como tú has dicho, estamos cinco equipos que ya tienen algún margen respecto a los otros equipos, y creo que será así uno de estos cinco. Espero TREPN, pero bueno, es muy difícil porque los cinco equipos son muy fuertes y con entrenadores muy preparados y será muy difícil. es muy interesante porque es el primer año que no habrá playoff en el campeonato, así que estaremos luchando hasta el final. Y nosotros como equipo creo que ya en las últimas semanas y meses empezando el 2023 hemos tenido un ritmo muy bueno en los partidos y creo que estaremos luchando hasta el final seguro porque también llegar a ganar la liga sería muy muy importante. y sí, como decías, creo que todos los cinco equipos podrían podrían ganar. Ahora sí, La Fiorita y Cosmos están un poquito más en las primeras posiciones pero son como dos o tres puntos, así que creo que todos los equipos hasta el final lucharán seguro. ¿Y cómo ves en particular a la Virtus, futuro rival en la final de la Copa Titano? Sí, creo que se lo han merecido porque ganaron contra Cosmos, contra Trefiore, si no me equivoco y son unos años que tienen proyectos y que creo que es como llegar a un objetivo que es muy importante lo de la final y claro que intentarán ganar y conozco muy bien el entrenador porque estuvo entre pene algunos jugadores y creo que tienen un equipo tienen como una mentalidad muy muy importante porque en los años han han mejorado mucho y así que creo que será muy difícil porque también es una final y en una final puede puede pasar todo ¿no? nieve no creo porque en mayo no creo que habrá nieve pero pero bueno será muy difícil sí, seguro ¿cuánto cambió el campeonato sanmarinense desde que comenzaste tu carrera hasta hoy? sí, seguro ha cambiado mucho porque el nivel ha subido mucho también porque había lo de los italianos extranjeros en manera en manera diferente había como creo cinco o seis como máximo en cada equipo ahora tienes que jugar un jugador de sanmarino en los once así que un poco ha cambiado y seguro ha subido el nivel porque también muchos italianos han podido llegar a sanmarino para jugar y lo de claro lo de poder jugar también en Champions League Europa League es como algo muy importante que creo que influencia mucho también los jugadores y seguro el nivel ha subido mucho también creo porque los entrenadores están como mejorando mucho con también con el fútbol como va en todo el mundo así que creo que en general ha subido mucho el nivel claro a mí hay menos jugadores de sanmarino probablemente pero pero si ha subido mucho el nivel creo que es es importante muy importante también por lo de la selección ¿no? porque por los de sanmarino los jugadores de sanmarino que juegan en la liga de sanmarino tener un nivel alto de competiciones es muy importante ¿cuál es el partido o el momento que más disfrutaste en tu carrera? sí hay muchos porque he tenido la suerte de ganar también ligas y trofeos seguro el ganar el primer campeonato fue muy bonito también la supercopa con 2000 goles contra Fiorita en 2013 si no me equivoco y seguro lo de la nacional de la selección creo que es una experiencia increíble ¿no? para todos los que para todos los jugadores porque sí jugué contra algunas selecciones muy importantes recuerdo con mucho cariño lo de Wembley porque jugar contra Inglaterra con 86.000 personas es como un sueño ¿no? y también contra Italia jugué en Boloña contra Buffon Pirlo Balotelli es como increíble ¿no? y seguro que me me recordaré de estas experiencias por toda la vida seguro